Efectivamente, la salud le permite comenzar a ser juzgado en el caso de que, bueno, después del tratamiento de la Junta Médica de Luz Verde para que continúe el proceso judicial, este hombre va a tener que esperar a que finalice la feria judicial, que dura todo enero. Así que, en el mejor de los casos, va a empezar a ser juzgado recién en el mes de febrero. Recordemos que ya son por lo menos dos casos de dos menores de edad que, bueno, lo han denunciado a este cura por abuso sexual.